Me llamo Arno Bartolomelli y soy profesor de Historia en la Universidad de Niza. Estoy aquí este año en la Casa de Velázquez para acabar un proyecto de investigación que trata del comercio atlántico de México en los siglos XVIII y XIX. Básicamente, este proyecto propone un estudio comparativo entre el comercio tal como se practicaba al final de la época colonial y en las primeras décadas del México independiente. Eso quiere decir que estudio el mismo circuito comercial pero en dos contextos institucionales muy distintos. El primero es un contexto mercantilista y colonial, el de la carrera de Indias, en el cual la casi totalidad del comercio de México se hacía con el único puerto de Cádiz y de su consulado que tenía el monopolio de este comercio. El segundo es el contexto supuestamente liberal del México independiente, en el cual todos los comerciantes y todos los nadie de todos los países del mundo pueden comerciar con los puertos mexicanos con igualdad y bajo la protección de los tratados. Así, mi idea es de ver si uno de esos contextos institucionales fue más favorable para el comercio que el otro. Para eso, estudio más precisamente tres puntos. Los tráficos y los volúmenes de este comercio que estudio a través de las fuentes consulares, de las fuentes de las aduanas. Los grupos de comerciantes, sus prácticas, sus redes mercantiles, que estudio sobre todo a través de la correspondencia comercial. Y, por fin, las instituciones que estaban encargadas de la regulación de estos intercambios, como la Casa de la Contratación o los consulados de Cádiz y de México, o, para la época contemporánea, las cámaras de comercio de Europa o los consules de extranjeros que fueron instalados en México. Con esta comparación, espero llegar a una mejor comprensión del proceso de la globalización económica contemporánea y de las condiciones institucionales que pudieron fomentarla o frenarla en este periodo decisivo de su historia. ¡Gracias!